Ciudadela de Paz La solución siempre será dialogar, aprender a respirar y mi rabia controlar La solución siempre será dialogar, aprender a respirar y mi rabia controlar La inteligencia es el arma más suprema, por eso desarrolla habilidades en la escuela Ra contra conflicto siempre será mi lema, territorio de paz, el estilo está en las venas Afronto problemas, respeto las normas, soluciono contiendas de la mejor forma Un lápiz y un cuaderno es lo que necesito para transmitir alegría en todos mis escritos Resolvo los conflictos de la mejor manera, teniendo paciencia, no siendo grosera Para aquel que no quiera escuchar, mis derechos se deben respetar Respeta para ser respetado, para luego recibir las ayudas que ha brindado Siendo tolerante y perseverante, progresamos y salimos adelante Soy capaz de todo alcanzar, con los ritmos logro practicar Y mis frases podré ordenar, transmitiendo un mensaje de paz Me gusta lo natural del lugar de donde vivo, árboles, flores y mis amigos La tranquilidad que en el taller consigo, mirando hacia el futuro, siempre positivo Estamos aquí en Ciudadela de Paz Chicos que son capaces de reflexionar Sobre lo que quieren para la comunidad Porque la finalidad siempre será progresar La rima, el corazón puede tocarte Y a su vez, tu vida transformarte No despreciamos lo insignificante No hay ser tan pequeño que no pueda alcanzarte Los sentimientos te ayudan a expresarte Tú mismo decides de quién enamorarte De los malos hábitos o de las artes Que te dan riquezas sin cobrarte Rimas que llegan a tu cabeza Son el producto de todo lo que piensas Cada aprendizaje hace que te fortalezcas Talleres son casas de puertas abiertas Nosotras somos fuertes, tenemos valor Somos muy valientes, escribimos rap Muy inspiradas, con habilidades estamos preparadas Trabajamos en equipo como las hormigas Nada nos separa, somos muy amigas No tenemos frenos, somos muy unidas Aquí termina todo, Dios los bendiga